A full trabajando, este justo es mes de mesas zonales, así que vamos a andar recorriendo el departamento y bueno, siempre informando a la población de lo que hacemos, las instituciones que contactamos y bueno, la recorrida para tener el mano a mano con el productor que es nuestra fuente de trabajo. Bien, explícanos, ¿cómo va a ser el trabajo ahora con la mesa zonal? Sí, tenemos un calendario amplio, visitando nuevas localidades por suerte, así que arrancamos este miércoles 12 con la mesa norte en Poblado 33, camping entre las sierras, ahí vamos a estar con la población, con instituciones y bueno, con las mujeres emprendedoras de ahí que nos van a recibir para hacer venta de comida para el almuerzo, que siempre de las mesas tratamos de eso, de fomentar que la gente vaya, participe y también de colaborar en la economía familiar, ¿verdad? Es importante lo que decís, Lourdes, porque siempre uno habla de la mesa de desarrollo y lo identifica a veces o plenamente con el tema del trabajo con animales, con la producción, con la hortícola y vemos aquí que ustedes además están englobando el tema del turismo, porque el camping entre las sierras también tiene mucho que ver con esa área. Totalmente, uno dice, como vos decís, mesa de desarrollo y se inclina a lo productivo, a lo rural, el trabajo con animales, el 90% de los temas que abordamos son de la vida común de cualquiera, salud, educación, caminería, turismo rural, iniciativas, bueno, lo mínimo, el 10% son temas productivos, lo demás a lo que involucra a cualquier persona en cualquier lugar del Uruguay y del mundo, porque bueno, uno tiene necesidad de servicio básico que hay que atender. Bien, y aproximadamente, ¿cuántos productores o personas estarán participando en lo que es esta actividad? Por suerte, las mesas siempre se mantienen en un rango de 20, 30 personas mínimo, después depende de la convocatoria, los temas que haya, que a veces son más llamativos para la gente, como en esta oportunidad que tenemos tres convocatorias del Ministerio de Ganadería, para mujeres rurales, para jóvenes rurales, para escuelas rurales, entonces eso llama mucho la atención y la gente va a informarse, a compartir, presentar planteos, demandas, inquietudes. Explícanos detalles sobre esas convocatorias, ¿de qué se tratan? Bueno, eso es lo fuerte de esta recorrida de mesas, porque además vamos con el Ministerio, ellos son de primera mano los que van a estar informando. Tenemos el proyecto Formadas para Transformar, que es para mujeres rurales, las van a formar en habilidades digitales, para usar la computadora, lo básico, los programas, manejo de redes sociales, que también le van a dar una computadora, una notebook a cada una, con conexión a internet, que es importante, y después si cumplen la mayoría de los cursos que tiene esa formación, pueden quedarse con la computadora, que no es menor, así que que las mujeres vayan a informarse y aprovechar esta oportunidad, porque un portátil tiene su valor, y bueno, cumpliendo con el curso, se pueden quedar con ellos, es un contrato que van a tener con el Ministerio. Está el Impulso, que es para jóvenes rurales, grupo de jóvenes rurales que quieran hacer alguna actividad deportiva, recreativa, cultural, también van a haber fondos para que hagan esas actividades. Y para las escuelas rurales, sigue abierto el Aprendiendo Equidad, que las escuelas rurales pueden hacer un videíto corto, sobre su visión que tienen de equidad, entonces pueden participar de un concurso y ganar premios y demás, eso siempre es importante informar, y bueno, que tengan esa oportunidad de participar.